Música A dos de tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina se encuentra el retador Con 125 kilogramos de peso Gran Marcos Jr. Como su seco actúa Scorpio Jr. En la esquina contraria se encuentra el actual campeón Con 125 kilogramos de peso Mayo de Jalisco Jr. Como su seco actúa Atlantis Réferi para este combate El maestro Roberto El Güero Rangel Campeonato Mundial de Peso Completo Versión Consejo Mundial de Lucha Libre Mayor tonelaje de Gran Marcos Mayor estatura por parte del Rayo de Jalisco La máxima autoridad en el cuadro de batalla De 6x6 es el Güero Rangel El doctor Alfonso Morales Presto para la crónica de esta primera caída Así es, así es Leo Magadán Aquí está arrancando A ver si como ronca Duerme este Gran Marcos Que está acabado Magadán Acabado nunca doctor Está en plenitud de facultades Por eso le dicen el trailer asesino Y en este domingo de la familia Leo Magadán Será un placer ver La soberbia demostración del campeonísimo Rayo de Jalisco Son dos cachorros Dos herederos De dos grandes figuras Leo Magadán Así es Doctor Alfonso Morales El Rayo de Jalisco Y este Gran Marcos Dos hombres que Han escalado peldaños Y que han logrado Realizar osadías Hasta llegar a estas cumbres Vean nada más El trailer asesino Llevando la peor parte En este abrazo En este candado de cintura Que está realizando El Rayo de Jalisco Pero la fuerza El temperamento Y el colbillo largo Y retorcido De este elemento De la ola blanca Está haciendo sucumbir En estos primeros escarceos Al esteta del cuadrilátero Doctor Así es Mientras tanto Amables amigos De Televisa Esta es la lucha De la verdad Para el Rayo de Jalisco Porque Este Marcos En las últimas salidas Ha vencido Al Rayo de Jalisco Y hay que recordar Gusano de Seda Llanes Que este campeonato Los tentó Cien caras Efectivamente Doctor Alfonso Morales Este campeonato Carmelo Reyes Los tentó Pero ahora lo tiene El Rayo de Jalisco Y como dice usted Recordando Al profesor Enrique Ugarteche En el año De 1903 Cuando luchó Contra el Hércules Italiano Llamado Romulus Él ganó Y se proclamó Míticamente Como campeón De México Doctor Así es Porque hay que recordar Gusano y Leo Magadar Que el que es Campeón mundial De peso completo Es el mejor Si doctor Pero también El hombre Que tiene enfrente Es un hueso duro De roer Gran Marcus Más de 140 kilogramos Rayo de Jalisco 125 kilogramos Dos hombres De peso completo Dos hombres Con mucho peso Y los dos Están a bordo De este cuadro De batalla El Güero Rangel Determinando Si es válida O no Este movimiento Es válido Lo dejó seguir El rayo de Jalisco Castigando Las extremidades Inferiores Del integrante De la ola blanca Viene con este Movimiento Doctor Así es Castigando Hay que recordar Que la rodilla Izquierda De Gran Marcus Ha sido intervenida Quirúrgicamente Y que el doctor Antonio Miguel Hizo un gran trabajo Pero es ventaja Para los técnicos Magadar Es ventaja Hasta cierto momento Es a dos de tres Caídas Sin límite de tiempo Vamos a ver Este Gran Marcus Nacido en Guadalajara Está siendo sometido De esta manera Vean el castigo A la rodilla Bien por esta imagen Que nos manda Don Salvador Núñez Quien está como Director de cámaras Junto con la unidad Número cuatro De control remoto Doctor Y sabes Que impresión Me da Magadar Que a bordo De la unidad De Oscar Ruiz Este Carlitos Amador Y Chava Núñez Son pareja de rudo Si Ciertamente Y es que los rudos Al empezar a verlos Doctor Emocionan Emocionan Como seguramente A ti te está emocionando Este Gran Marcus Si tú ves Puras tomas Manda Salvador Núñez De este Gran Marcus ¿Qué pasa Mi Chava? Ve nada más Es solaza Con esta Imagen Del sometimiento De Marcus Lo que pasa Es que Marcus Tiene buena estampa Doctor Realizando bien El castigo A las extremidades Superiores Y con esta toma Sensacional Que nos mandan La unidad De control remoto De Televisa Vean nada más Se aprecia mejor La lucha libre Profesional Se saborea mejor El castigo De Rayo De Jalisco Castigando justamente El talón De Aquiles Lo que decías La rodilla Lastimada Doctor Así es Mientras tanto Aquí están sometiendo A este hombre De la máscara blanca Gusano de seda Y hay que Con a barro Al enfermero Y al inmenso Cesario Manrique El médico asesino Has dicho una gran verdad Doctor Alfonso Morales Como lo es La auténtica Ola blanca El médico asesino Y el enfermero Y recordando también Un peso completo A una máxima figura Firpo Segura Francisco Firpo Segura Que en el año De 44 Se coronó campeón De peso completo Ante Doc Macías Así es De la dinastía De los Macías Quien nos recuerda Al gorila Quien nos recuerda Jacobo Y aquí tienes Magadán El abucheo Para este marco No es abucheo Doctor Es simple y sencillamente Reconocimiento De que está haciendo Bien su trabajo Este rudísimo De etiqueta dorada Aquí nos vamos A la resortera Rayo de Jalisco Llega con el tacle Dos pesos completos El tonelaje en pleno Vean como se bambolea Este cuadro de batalla De 6 por 6 Dos hombres a bordo De mucho peso De mucho tonelaje El rayo de Jalisco Falla Ahí lo tiene Gran Marcos Te lo dejo Doctor Alfonso Moral Vaya crush Y vean señoras y señores Lo que son Los gladiadores De México La gente le dice Si Marcos Tírate Solamente dos personas Se lo impiden Magadán Que barbaridad Le cayó Con sus 140 Kilogramos Gran Marcos Ha hecho La osadía Ha logrado Ganar En esta primera Caída Que te pareció Doctor Quiero decirte Magadán Quiero decirte Que una golondrina No hace verano Leobardo Rayo de Jalisco Todavía está buscando El trailer Que lo atropelló Cuando vamos a revivir Cuadro por cuadro Gusano Gracias Leo Pues de inmediato Este movimiento Con esos 140 kilos Cómo los levanta Cómo los eleva Gran Marcos Puesto que A donde estaba El rayo de Jalisco Estaba cerca De Puede decirse Que en medio Del ring Y llegó a alcanzar Hasta allá Leobardo Magadán Para la primera caída Con esta postal Bella Sensacional 63 años De aniversario Nosotros les decimos Que la espectacularidad Está en Televisa Señoras y señores Segunda caída Todavía están tomando aire Los actores El cuadro de batalla De 6 por 6 Ahí está Con las luces Con el colorido Mes septembrino Mes de muchas emociones Doctor Alfonso Morales Así es Leobardo Magadán Y estamos en la Fiesta número 63 De la lucha libre De nuestro país Aquí tienen a Marcos Su padre Juan Chavarría Trabajó siempre Para esta empresa Siempre trabajó Para la empresa De los Luterot Que un 21 Un jueves 21 De septiembre De 1933 Dio inicio Esta empresa Mexicana Acompañados Por Nada menos De que Mike Corona Y también Estuvo El profesor Ahumada Y dándole a esta Empresa mexicana De lucha libre De lucha libre Ese jueves La primera función Doctor Alfonso Morales Así es Y hay que recordar Magadán Para vivir Desde ese entonces Ya existían Los malandrines Gusano Si ya existían Como lo era El tigre Ray Ryan Que fue descalificado La primera vez Un 19 De noviembre De 1933 Ante Jack Curtis No la levantaba Magadán Vamos no doctor Siempre incendiaban Arenas Incendiaban Los ánimos Del público El rayo de Jalisco Tiene Copado prácticamente A gran Marcos Pero le da aire Le dio demasiado Tiempo Viene el trailer Asesino Bandolea nuevamente El cuadrilátero Y cae pesadamente Viene con la guillotina El rayo de Jalisco Que pasará Está de cara Las lámparas Las lámparas Nos ciegan Los golpeteos Dos segundos Solamente doctor Así es Vámonos con esta Que es el campeón En esta que es La segunda Segunda caída Que forma De someternos El ingeniero Mickey Rivas Dice Súbele 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 Se acabó Magadán Pero sin chiste Doctor Sin chiste Magadán Si lo superó De principio a fin Por Dios No mucho doctor No mucho A mi me dio la impresión De que fue táctica Por parte de gran Marcos Para no desgastarse mucho Si Marcos Está acabado Magadán Tiene aire Para tres minutos Por Dios Pero tres minutos Debajo del agua Doctor Aquí tienen amables amigos Lo que es la repetición Y el gosano De Senayanes A la escena Gracias doctor Aquí el movimiento Del radio Jalisco Como se eleva Como lanza El cuerpo Hacia atrás Y hace Que el cuerpo De gran Marcos Cayer estrepitosamente Con ese tope En reversa Que nos hace recordar A Black Shadow Y la cuenta Del güero De uno de los más grandes Réferes Que ha tenido La empresa Mexicana De lucha libre Daban las tres palmadas Para que el radio De Jalisco Leobardo Magadán Estén parejando Esta contienda Fíjate doctor Alfonso Morales Que de alguna manera Estos rubísimos De siete zonas No me emocionaban Anteriormente Sin embargo Al verlos gladiar Pues la verdad Es que Incendian cualquier ánimo Y rompen cualquier obstáculo Hasta del público Más exigente doctor Quiero decirte Que hablaré Con las autoridades Del Estado de México Para que ya no seas más El condi De Cuauhti Magadán No más posible Que ahora Públicamente Dijas que Que bárbaro Que bárbaro Leobardo Es que emocionan Estos rubísimos De siete suelas Doctor Cuando estamos iniciando La tercera caída Gran Marcos El hombre que debutó En octubre De 1985 Ahí en el auditorio De Tijuana Nacido en Guadalajara Alumno de Gran Marcos Su padre Y de Temo El Diablo Velasco Rayo de Jalisco Escena En el cuadro de batalla Ahí lo tienes doctor Así es Mientras tanto Amables amigos de Televisa Ven la forma Como somete Este que es el Rayo Guadalajara Productora De los mejores gladiadores Y de los mejores maestros Gusano Claro que sí Como no Porque de Colotlán Jalisco De donde es originario Fue originario Don Salvador Luterot González Como una anécdota Don Salvador Luterot González Estuvo bajo el mando Del general Álvaro Obregón En nuestra revolución mexicana Contendiendo Con Doroteo Arángolo Conocido como Francisco Villa Doctor El Centauro del Norte El Centauro del Norte El Rayo de Jalisco El Rayo de Jalisco Y hasta la segunda fila Casi tercera El público grita No se rinde No se rinde No se rinde Así es Así es Porque el Rayo de Jalisco Es un hombre Que lo sometían Con la cavernaria Pero se sale En base a fortaleza En base a una fuerza Que lo ubica Como el campeonísimo Leonísimo Pocos se pueden salir De esta maniobra Gozano Si es muy difícil Pero el Rayo de Jalisco Lo supo hacer De inmediato Le pone la espalda plana Doctor Alfonso Morales Así es Mientras tanto Vean la forma Como lo lleva El campeón Rayo de Jalisco Y se sale Se sale En nombre En nombre Del más amplio Tonelaje Leo Las alternativas En el centro De la plataforma El guaro Rangel Máxima autoridad En esta batalla Vamos a ver A las cuerdas El cuadrilátero Se bambolea De esta manera 265 kilogramos Están a bordo El guaro Rangel Cuenta Espaldas planas De ambos Doctor Así es Pero el hombre Que tiene Lo que vale Lo que pesa Es el Rayo Pura calidad Leo Sepa pura Doctor Lo mejor De la lucha Libre profesional Rudo contra técnico Contra las cuerdas A ver Cuidado Paquete total Rayo de Jalisco Lo tiene Espaldas planas 3 segundos 3 segundos Doctor Que bueno Magadán Que bueno Que el guaro Rangel No se dio cuenta Que Marcos Estaba tocando Las hojas Una de cal Por tantas De arena Magadán Si doctor Realmente El güero Rangel Estaba contando No se percató De ese movimiento Que tu si viste Doctor Alfonso Morales Cuando vamos a la repetición Luzano Gracias Leo Pues enhorabuena Para el Rayo De Jalisco Con este movimiento De paquete total Aquí estábamos Quiere En estos Precisos momentos Venía con el paquete Total Y Quiere decir Las siglas Empresa mexicana De lucha libre Venía Aquí Exactamente El güero Rangel Las tres palmadas De rigor Ahí ya estaban Tocando las cuerdas Otro ángulo De la repetición Vean ustedes Cuando Marcos Quería llevarlo En un trochazo Aprovecha Perfectamente El vuelo Aprovecha El impulso De Gran Marcos Junior Para ponerle El paquete total Y así El güero Rangel Decretaba Vencedor A el Rayo De Jalisco Leobardo Magadán Si Gusano de Seda Ganó a pulso El esteta Del cuadrilátero Vean esta postal Bellísima El doctor Alfonso Morales También Tiene su comentario Es Verdaderamente Desatisfactorio Gusano de Seda Leobardo Magadán Como el Rayo Mostró su jerarquía Impuso su clase En este caso El cinturón Más codiciado De la República Mexicana El Consejo Mundial De Lucha Libre Que avala A la empresa mexicana De la especialidad Pero no No estuvo en peligro Doctor No Magadán Nunca Marcos No es rival Magadán Como que no Doctor Es un rival De mucho peligro De mucho tonelaje Su presencia impone Será de peligro Para los principiantes Pero este Marcos No levanta No levanta Presión Mientras tanto Señoras y señores Este Marcos Fue superado De principio Y no tenía Que hacer usted nada Yo estoy diciendo Que no tenía Que hacer nada Pero me está robando El güero Le está ayudando Porque yo tengo Los pies En las cuerdas El güero está contando Ese es un robo Pero aún así Yo tengo Palabra y pantalones Le dije que me diera La oportunidad Para el campeonato Perfecto Me ganó Pero si quiere más Máscara contra máscara Estoy dispuesto A la hora que él quiera Porque sé Que lo voy a retirar De la lucha Señoras y señores Aquí tienen a Marcos Acompañado De la nueva figura Scorpio Junior Que fue superado Algo ya nos vamos Leobardo Magadán Efectivamente Doctor Alfonso Morales Ya estamos justamente Despidiendo La transmisión Señoras y señores Regresamos Con el doctor Alfonso Morales Así es Gusano de Seda Ya nos vamos Una felicitación Muy grande Para la lucha libre Que cumple 63 años Doctor Alfonso Morales Bien Señoras y señores Y con esta postal De un hombre Que es superior Que Marcos La leyenda El rey de Jalisco Que ratifica su clase Claro que sí Demostré Que soy mejor que Marcos Y sigo conservando El campeonato A las buenas Y lo que él quiera Cuando él quiera Ya le demostré Primero que quería el campeonato Y no me lo pudo ganar Tú lo dices Y no vas a poder Nunca conmigo Gran Marcos Yo te cumplo Lo que te dije A la hora que tú quieras Mi máscara Te voy a desenmascarar Porque yo soy mejor que tú Ahorita porque te ayudó Rangel Porque me están ganando Con los pies en las cuerdas Y así no se gana Sé hombre Bueno Yo tú bien sabes Que yo como de Jalisco Sostengo lo que digo Y yo tengo los bastantes pantalones Para enfrentarme a alguien Cualquiera Y si de veras quiere Máscara contra máscara No hablemos más El público es el que manda El público es el que decide Tú no tienes pantalones Como dices Eres luchador de suerte Me estás ganando de suerte Y hablas mucho Y se te entiende poco Pero a la hora que tú quieras Ya te lo dije Fieres señores y señores A nombre de Salvador Núñez De la unidad móvil Número 4 A cargo del ingeniero Oscar Ruiz Del gusano de Seda Llanes De Leobardo Magdal Alfonso Morales Les recuerda Que el rey de Jalisco Es la máxima figura De la lucha libre De nuestro país Hasta pronto Máscara Ruiz